¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy! ¡Voy a la izquierda, voy a la izquierda! Ya se va, ahí va, ahí va. ¡Mira derecha! ¡Que bueno! Atacamos! ¡Bien! Aplausos. ¡Aplausos! Aplausos Segundos afuera, tercer y último round ¡A la valla! 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 ¡Bien, la vuelta! ¡A la valla! ¡Ya, el chon, el chon! ¡Bien, ya, el chon! ¡A la valla! ¡A la valla! ¡Ex وأ! ¡A la valla! ¡As luchas gracias! ¡Suscríbete! ¡A en la kilometer! ¡Venga, a la derecha! ¡Vamos! 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 ¡A la masha! ¡A la masha! ¡Tiene un hijo de regalo! ¡Eh, si! ¡A la masha! ¡No ponen! ¡Que se lo ponen! ¡Oye! ¡Cole que tiene! ¡No puedo! ¡No me dé un hijo de señor! ¡Este! ¡Mamá ya se unía! ¡Eh! ¡A la masha! ¡Adelante, en la masha! ¡Un minuto, Masha! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Gracias! 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 ¿Un empate no se puede dar? ¡Gracias! Sí, ganó. Mucho, muy difícil. No, mucho. Fallo del combate, ganado por puntos, Rincón Rojo. ¡Gracias! 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 Que oso été lesй One ¡Suscríbete!